Aquí va una buena. Los inmigrantes salvadoreños que viven en Virginia, en Carolina del Norte y en Tenesí podrán a partir de hoy obtener su documento único de identidad en el mismo día. En un acto realizado en el consulado de Woodbridge, Virginia, quedaron inauguradas las oficinas para el servicio de entrega inmediata del documento. Así ya no será necesario esperar semanas o incurrir en gastos adicionales para obtener esta identificación. Gracias a Dios nos sentimos felices, ¿verdad? Porque antes el proceso era de muchos días para entregar el DUI. Ahora este día es el primer día que te lo dan el mismo día. El DUI sirve si usted quiere comprar una propiedad en El Salvador, necesita su DUI. Si quiere abrir una cuenta bancaria, necesita su DUI. Y ahora nuestros compatriotas en el exterior van a poder elegir a sus gobernantes allá en nuestro país para poder votar. ¡Qué bien, ¿no? Se estima que en todo Estados Unidos viven unos dos millones y medio de salvadoreños que envían a su país miles de millones de dólares en remesas cada año. Sí es importante. Gracias. 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 Gracias.